¡Atención! ¡Alerta máxima! La empresa Dos Hermanos trae para ti Un agarrón impresionante Dos leyendas del jaripeo Se enfrentan en una batalla campal Domingo 28 de febrero 4.30 PM Lienzo Charro San Juan Tala Jalisco Guerra de Estados El mejor jinete al estilo Lazo de Jalisco Pequeño guerrero de los reyes del aire Pequeño guerrero Con el mejor jinete al estilo grapa de Nayarit Osvaldo Carrillo de la escuadrón Nayarita Osvaldo Carrillo Montan cinco máquinas apretaladas cada vaquero De la prestigiada ganadería Selección de oro de Jalisco Jalisco contra Nayarit Para narrar las montas Johnny Mendoza de Jalisco En la parte musical La banda incansable de Ameca Cuando no no aclave siete Preventa especial ochenta pesitos Saquilla un poco más Venta de boletos en el San Juaneno Senaduría Lupita Y carros de perifoneo En el refugio con Johnny Mendoza Producción de Emanuel Presente en este magro evento Empresa dos hermanos Trayendo espectáculo de primer nivel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!